Continuamos con más información al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos ahora con información de tipo judicial. La Armada y la Policía Nacional lograron frustrar el secuestro de dos personas en el barrio Muro Yusti. Unidades del Gaula Militar y la Policía frustraron el secuestro de dos personas en el barrio Muro Yusti. Según el comandante de la 2ª Brigada de Infantería de Marina, Coronel Roberto González, las dos personas iban a ser llevadas hacia zona de esteros, pero gracias a la rápida acción de los uniformados, se logró evitar que las desaparecieran. En el hecho no hubo personas capturadas. Se tuvo la información gracias a personas que llamaron al 123, inmediatamente se reaccionó y se logró recuperar a dos personas que iban a ser plagiadas o secuestradas al parecer. Estas personas fueron rescatadas por el Gaula Militar, el Gaula de la Policía Nacional, unidades de policía que se encontraban en el sector y tropas de infantería marina en ese sector de Muro Yusti, todo el área de Bajamar, logrando así garantizar la seguridad de estas dos personas y de sus familias. Las autoridades investigan los móviles de este hecho, que alteró el orden público en el sector. Eran personas de ahí, de ese barrio. No están relacionados con ningún grupo armado, son personas normales de la comunidad. El oficial afirmó que la Armada continuará prestando el apoyo a la policía en la zona de Bajamar, donde se ha complicado el orden público en las últimas semanas. Zona Libre es la marca que te viste bien.